¿Es normal que te preocupe el que pueda surgir algún problema de salud? Todos nuestros estudiantes tienen incluido un seguro médico y de viaje que cubre cualquier incidencia médica durante el programa. Te entregaremos todos los detalles del seguro antes de la salida, así como el consentimiento médico. Es importante que nos comuniques antes de la salida cualquier enfermedad o alergia de tu hijo que debamos tener en cuenta. En cuanto a estudiantes con alguna necesidad especial como celíacos o diabéticos, debéis de informarnos detalladamente con antelación.